Tiempo sigue a hacer un video, pero vamos a empezar con un modo clásico acá Duo Samuel Squadron Podría ser un cuadro de Duo de Guardia Vamos a iniciar la pasión Y tener cuidado aquí Como es mi primera vez sudando, frefieres Voy a darle saltar No se que otro medio quiero ir por este asiento Quiero caer acá Por acá por el puente Que cae de puntillas Acá como vemos hay como algunas cosas Pa, no nos morimos Yo creí que iba a suceder algo como una muerte fatal o algo así Mira todas estas cositas que hay aquí Vamos a recolectar No está mal guiado todo esto Mira equipaje Vamos que con los hongos acá Vamos, vamos, vamos Estamos en el aeropuerto Hay alguien allá o algo así Estos son dulces Falta mal Una granada Ah, mira Podemos equipar una granada Que más habrá Que más habrá por acá Que más habrá por acá Vamos a ver Esto que es Esto es un arma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por aquí Voy a ver Yo no sirvo mucho acá en Como matar Voy a buscar una parte para esconderme Vamos a escondernos por acá Un momento Ah, mirá, es una G-18 Vamos a escondernos acá Aquí nadie nos ve Vamos a quedarnos así por un rato Y listo Por un rato hasta que no Se encoja la área Están activando la alarma Hay que ver Restringiendo la zona segura Tengo que ver en qué zona estoy Ah, su pepa Hay que restringir Ir para aquel lado Ir para aquel lado Déjeme acá O el botón de ese Botón No sé Sur Tengo que salir de esto Tengo que probarme porque Está encogiéndose el área Como ir para este lado Y hay que rodearlo de peligro Es que Es que Cuando tú tienes el mouse El peor mouse Y más dañado Tú Busca la mejor forma de jugar Cualquier juego que te guste Y vos 17 Mate 0 Ah, creo que hay 17 Vivo Sí, hay 17 Corre, corre, corre Que se está reduciendo la área Hay que correr que se reduce la área Hay que correr, hay que correr, hay que correr No, 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 no Ah, bueno, ven, ven la otra vez No, si tuviera un carro, no No, 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 no Ya, lo vi, lo vi Bueno, como aquí no veo el tanto Muy bien, pero Igual Dios mío, hay que correr y hacer una recarga de diamantes Ay, eso, madre Mira, mira, eso Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios, me está alcanzando Me está alcanzando, me está alcanzando Es como una vía que le dan una solución a ellos por el mapa Y le ponen Peligro, 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 peligro Corre, Dios mío, a correr Ni siquiera ha llegado Son seguro del camión, 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 carro Coso este Pequeño, por Señor ya�, por Me da Con Hasta Con Dos